el ya tengo años de no pasar aquí años la última vez que venimos aquí nos iban a quemar por aquí ¡Saltate! 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 Mirá ahí, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Atravesar? Calidad Aquí, bendiciones para todos los hermanos y amigos que nos estarán viendo, nos están viendo en vivo Bendiciones para todos los siervos del Señor que siempre están orando por nosotros Por Juan Marlon, vamos a una actividad, un lugar que se llama San Juan Ixcoy, parte de Huehuetenango Ahorita estamos pasando el área de los Cuchumatanes, la montaña de los Cuchumatanes, una cordillera de las más grandes de acá de Guatemala Un lugar muy precioso Y bueno, pues con la ayuda del Señor nos dirigimos hacia este lugar También nos acompaña el hermano Isaías Siervo, salude ahí a los hermanos Bendiciones hermanos, bendiciones a todos Ahí está todo, le voy a tapar a la cámara, eh Ahí estamos Ahí está nuestro hermano Isaías López Aquí vamos a predicar la palabra de Dios, mis hermanos, ya que Dios ha permitido viajar hasta este lugar Un lugar muy precioso, parte de Tierra Fría Aquí nos acompaña nuestro hermano Isaías Que va a predicar también, y nuestro hermano Joaquín, el que viene como chofer estrella Allá afuera viene nuestro hermano Aldo Aquí vamos contentos, gozosos Ya a predicar la palabra de Dios, mis hermanos Es una bendición saludarlos en el nombre de Jesús Vamos a un lugar llamado San Juan Iscoy Huehuetenango Así es mis hermanos, pues ahí estaremos predicando Dios te bendiga nuestro hermano Eder Mendoza Bendiciones hermano Eder Aquí viniera con nosotros, Dios te bendiga nuestro hermano Aníbal Gómez Aníbal Godínez Aquí viniera nuestro hermano Eder con nosotros Pero ya que teníamos que viajar temprano hermano, pues Ni modo, si no a quien estuviera con nosotros Ya que usted también tenía que trabajar Va a ser para otra ocasión, hermano Bendiciones ahí a nuestro hermano Alexander Nuestro hermano Samuel Aquí esta mañana, pues saludándolos mis hermanos En el nombre de Jesús Venimos a un lugar donde hay mucho frío Ahí estaremos transmitiendo Primeramente Dios que haya señal Ahí estará transmitiendo nuestro hermano Isaías La palabra de Dios Y ahí también si hay señal Estaremos transmitiendo también nosotros La palabra de Dios mis hermanos Así que Bendiciones para cada uno de ustedes A los hermanos de México A los hermanos de aquí de Guatemala Hermanos del Quiché Nuestro hermano Jaime Ramírez Bendiciones a cada uno de ustedes Mis hermanos Nuestro hermano Bernabé Vázquez Bernandino Vázquez Nuestro hermano René Mendoza Del cacerío De ahí de ¿Cómo se llama el cacerío en Tevíbaro? Por Soloma No, el cacerío en Tevíbaro Cacerío Nueva Esperanza Bendiciones a los hermanos de México Los hermanos de Estados Unidos Nuestro hermano Abraham Nuestro hermano Abraham Guarchá Bendiciones hermano Abraham Pues aquí venimos hermano Es un camino que va rumbo para Para Todos Santos Que precioso mire las montañas Esto allá por nosotros vivimos por la costa Casi no se mira Lugares bonitos preciosos que hay aquí Por parte de Tierra Fría hermanos Aquí nos permite Dios venir a conocer Juntamente con los hermanos Hermano Isaías y hermano Joaquín Nuestro hermano Aldo también Que van con nosotros aquí en el vehículo Bendiciones a los hermanos desde Perú Nuestro hermano Luis García Bendiciones hermano Los hermanos nos están saludando desde Pasajó A nuestro hermano Johnny López Bendiciones hermano Alex Un gusto saludarle mi hermano Ahí va nuestro hermano Alex Ahí va Manuel Alex conectado Ahí va Manuel Alex conectado Saludos Ya se conectó ahí Manuel Ya se conectó Manuel Ahí Bendiciones hermano Bueno pues aquí entramos ya a la calle Terracería Aquí vamos ya Contentos hermanos Y gozosos Que vamos a ir a compartir la palabra de Dios Así que Una bendición poderlos saludar A cada uno de ustedes mis hermanos Ahí Ahí pendientes a la transmisión De la página de nuestro hermano Isaías López Y La página de Marlon Barrios también Que Dios les bendiga en esta mañana Y un gusto Poderlos saludar y enseñarle todas las maravillas Que Que Dios ha hecho con sus manos Hasta pronto mis hermanos La página de Marlon Barrios 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 La página de Marlon Barrios